Otro segmento más de la calle para el micrófono. Dale like, suscríbete, comenta y comparte. Mándalo a los grupos de WhatsApp, mándalo a los grupos de tu familia. Nuevo talento, familia tuya, dile que se pasen por aquí si son duros. Tengo aquí a AC Callejero que lo va a hacer totalmente en vivo. Mátalo. Él es más chiquito, pero no es duro. Mátalo. Esto dice así, oye. Yo, dice. ¿Dónde está lo que es dudar de mi capacidad mental? Lo que vivo yo lo expreso encima de un instrumental. Los insabores de la vida a mí me han hecho madurar. En cada verso que compongo soy lo más profesional. Si ella me da infuérslo, lo vas a lamentar. En la calle a mí me cuidan solo ser espiritual. No soy réplica de nadie, mi talento es natural. En un tiempo no lejano yo seré internacional. Voy a trabajar para lograr tu objetivo. Y seguiré lo que me gusta hasta que pierda los sentidos. Esta raza se va a meter como un hisopo por tu oído. Al encique está bajito si me escuchas lo motivo. Sigo positivo, nunca negativo. Y la puerta que me cierren sin pensar yo la derribo. No me quejo de la vida porque he sido bendecido. Por lo que estoy logrando, muchos haters están dolidos. Si no entiendes lo que digo, mejor busca el diccionario. El lenguaje callejero lo llevamos al escenario. Soy pobre de dinero y de talento millonario. Al igual que todos ustedes, yo también vengo de un barrio. Que lo que es, que en sí callejero lo hacen vivo. De la calle pa'l micrófono. Sí, pero calentando que estamos todavía. Él está sacando ahora mismo la maleta de cotorra. Porque con esta, de esta en adelante que él va a romper. Oye, ¿cómo dice? Dale. Mátalo en sí. Oye, oye. Y se dice, oye esto. Oye. Sigo penetrando mentes con verso inteligente. Mi concepto es diferente y de eso ustedes están conscientes. No pueden comparar, se le hace falta coeficiente. Yo tengo el potencial pa' futrar a cualquier oyente. Transportando rimas por todos los continentes. El talento que yo tengo me lo dio el onipotente. Demasiada inteligencia encima del instrumental. Cuando se habla de rapear, tienen que hacerme el sexo oral. Se le fundió el cerebro cuando vi en mi potencial. Yo transmito lo que vivo en un lenguaje universal. Soy el MC callejero, mejor dicho calle y ciencia. En este movimiento sigo siendo una potencia. Me he perdido la batalla, me mantengo en diligencia. Tengo por encima de vos, yo también tengo paciencia. Sigo siendo el exponente que controla el vecindario. Porque tengo dos testículos, yo no tengo barrio. No aparento lo que soy, ni digo que soy un sicario. Mátalo en sí, mátalo. Aunque no me suelten en la radio. Tengo cambiando mi concepto, mi vocabulario. Oye, qué lo que. Te la borré ahí. Señores, MC callejero. Haciéndolo en vivo de la calle para el micrófono. Crow Studio, la nave espacial que tiene 60 mil departamentos para usted grabar su programa, su podcast, su freestyle. Solamente tiene que avisar con tiempo. Tú sabes cuando yo no digo pocho, es porque no me está dando nota. Cuando tú me digas suelto eso, es porque me está dando nota. Mátalo en sí. Dale. Yo hago rimas que dan grima pura como cocaína. Un jefa de alto calibre que revienta tu bocina. Como su tanza prohibida lo consume en la esquina. Pone a cabecele los dientes y nutre como vitamina. Están en taquicardia con lo que aquí se cocina. Hay que chuparme las dos bolas y me beso a la cabina. Que allí ciencia en esta vuelta es lo que se avecina. Mi capacidad comienza donde la tuya termina. Deja tu espectáculo que yo no tengo obstáculos. Tus versos son blanditos como si fueran tentáculos. Mi sabiduría no salió del tabernáculo. Ellos piensan que son puros y son más falsos que el oráculo. Hago ra con ética. Mis rimas son proféticas. Que soy la medicina pa' tu música diabética. La letra que tu monta en tus temas son dramática. No puedes superarme, te hace falta matemática. Tú tienes la teoría, mucho menos tienes práctica. Le llega lo que monto, que mis helgas son maniáticas. Derramando rimes encima de los instrumentales. Me he ganado mi respeto usando las cuerdas vocales. No quiero compararte que conmigo tú no sales. Lo que monto en este disco hay que estudiar pa' tú llegar. Es que no rimo por rimas y lo que digo tiene lógica. Un verso inteligente con palabras filosóficas. Vengo siendo un barman si esto fuera ciudad gótica. Mis rimas no lo compare con tu música mongólica. Mamá, bobo. ¿Tú estás loco? De la calle, pa'l micrófono en vivo. El C callejero. Anda con el 20 de 30 puestos. Mátalo, el C. Mátalo, 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 mátalo. Dale. Oh, oh. Ay. Esta me gusta también. Oye, ¿cómo dice? Yo. Oye. Dice. Dice. Oye. Yo. Yo no creo en religiones, pero creo en la palabra. Tengo la filosofía que hace que tu mente abra. Parte de mi trayectoria es lo que expreso en cada barra. Y ustedes son expertos haciendo música chatarra. Cogí de inspiración a Víctor Harry y su guitarra. Con mi psicología yo lo educo sin pizarra. Cuando prendo la chicharra fluyen las composiciones. Le hacen falta mucho grano pa' llenar mis pantalones. De rato, dominicano, vengo siendo los pulmones. Cuando escuchan este rico, defecaron los calzones. Balsa de guasones, deben de hacerme tributo. Tu ego es gigantesco y el cerebro diminuto. Yo siempre tengo viviento, pronto se verán los frutos. Matamos los raperos como matamos el canuto. Con mi verso yo ejecuto encima de la fucking base. No existe exponente que mi verbo lo reemplace. Talento no se compra, deberían de tu casa. Es por línea que te elutrien porque la suelto con clase. ¡Diablo, qué duro! Directamente. ¿Dónde tú eres? ¿Dónde tú eres? Yo soy de Villalta Gracia, manito. De Villalta Gracia, tú viniste pa' acá. Claro. De Villalta Gracia, Sibaeño, de corazón. Igual que yo, que soy de Bonao. Sibaeño también. Tengo aquí totalmente en vivo el ese callejero. Me tiene sorprendido, eh, Guzmán. Ya. Me tiene sorprendido. Tú se llamas de la calle pa'l micrófono. ¡Mátalo! Matillo. Ya, peño. Ese sigue la nota. Un clásico. Oye, ¿cómo dice? DJ Gerald Blow. Dice. Dice. Ah, oye, lo voy a coger ahí. Dice. Dice. Tú no aguanta el voltaje, maricón. Si me revelo, como el viento y el sonido. Por tu oído yo me cuelo. Demasiada inteligencia contiene mi cerebelo. Como una bala perdida, yo los celsos te los vuelo. Se fueron en demagogia y mordieron el anzuelo. Aquí sin gamo instrumentales, sin condo, le damos al pelo. Personal o musical, ¿cómo es que tú quieres hacerlo? A las ratas con ustedes sin pensar, acelera suelo. Hacemos rap para la conciencia, también para favela. Esa balsa de gusano deben de las bemisuelas. Porque tú me veas novato, yo también soy vieja escuela. Y ustedes son desechos, palacitos, sangrihuela. Mi música es con clase, no me salgo del concepto. No es hasta para ustedes, raperos, analfabetos. Donde quiera que yo llego, me saludan con respeto. No soy arrogante y en el alma llevo el leto. Déjamela y oye. Oye la otra, dice. Dice. Yo. Tu cerebro es diminuto, está falto de inteligencia. Yo vine con la ciencia y van a pedir cremencia. Por lo que viví en la calle, adquirí mucha experiencia. No ve que lo que monto no es falacia, son vivencia. Por eso habladero en mierda, me colmaron la paciencia. El jeepa yo lo manejo porque tengo la licencia. Por la calle que yo corro, si no vamos en delincuencia. Y ustedes por palomo sufrirán las consecuencias. Soy una potencia del movimiento urbano. Sin confiar de nadie, pa' poder sonar vagano. Cuando se habla de jeepa de corazón, representamos. Por los cráneos penetramos y los cerebros los frustramos. ¿Qué es lo que? Directamente de Villa Alta Gracia lo hace en vivo el NC Callejero. Esto me está gustando, millón. Si por mí no quedamos aquí hasta mañana, mátame esta hora. Yeah. Ya, pero son clásicos, mamá. No, como dice esta. Vamos a ver si me acuerdo. Represento la cultura, son sagradas mi escritura. Penetramos por tu cráneo, con jeepa no con basura. Si compro en mi cuaderno, yo lo escribo sin censura. Ustedes quieren compararse, pero no están a mi altura. Le hace falta coeficiente y también literatura. Desinfecto tus oídos con mi lírica muy pura. El jeepa me tiene enfermo, pero ya no tengo cura. Con tu estúpido Dembow, no haga que pierda la cordura. Dicen que son los mejores, pero solo son falacias. Yo soy el meteorito que bajó de la galaxia. Por mi habilidad mental, a papá Dios le doy la gracia. Que viva mi cultura y también la democracia. Tenemos los artefactos para hacer que tú te envale. Asesino instrumentales con palabras universales. ¿Qué? Tú no tienes helga, te la vendo por quintales. Mátalo, mátalo, mátalo. Yo soy más fuerte que le brome en las finales. Vengo de una zona apache, me críen los arrabales. Haciendo pilas de rejuegos, pero atento a genitales. Ponte tu patina y que conmigo tú no sales. La poesía que yo hago son para enfermo mental. El que chupame, el que me guinda. Cada vez que escribo un verso, para poder conmigo, tienen que buscar refuerzo. Mantengo mi respeto, con palomo no converso. Represento la cultura, aparte en vos, nunca me esfuerzo. Demasiado duro, demasiado duro. Demasiado duro. Yo creo que cerremos con una pista que yo tengo aquí también. Que yo sé que él la va a desgranar. Directamente de Villa Altagracia. Él es sí, callejero. Tú se llamas de la calle para el micrófono con el DJ que la prende. Suscríbete, comenta y comparte. Por allá anda Pocho, por allá anda Usman, los tigres de la compañía. ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? El ingeniero Guzmán, en el timón, en la casa. ¿Qué es lo que? Represente. Jepa. Real. Calle y Ciencia, el álbum. Yeah. En sí, callejero. No se tranca. Tiene la cotorra. Pon el de 30 ahora. Yo. Oh. Oy. Oye, que lo que. Esto es así, en vivo. No gusto. Oye. Oye. Dice. Yo. Yo. Se avecina el fin del mundo. Lo que dedican las iglesias. Es cupolíneas que perforan tu cráneo. Sin anestesia. Tu cráneo tiene beso. Está sufriendo de anorexia. Yo tengo mi sazón. Porque traje las especias. El demonio es mi cultura. En este coro se desprecia. Con el maíz soy peligroso. Como ataque de espilesia. No sufro de amnesia. Pero el ráneo me tiene enfermo. Vale más que el oro puro. Lo que escribo en mi cuaderno. Edujo analfabeto. Pero con un gran moderno. Y si muero en este mundo. Mi legado es ser eterno. Haga usted su diligencia. No se enfoque en el gobierno. Solamente Jesucristo. Va sacando de este infierno. Por la noche yo no duermo. Pensando en el futuro. Y que el tiempo va pasando. Mientras tú te fumo un puro. En cualquier calle te matan. Aquí no hay lugar seguro. Solo muestro mi virtud. No digo que soy el más duro. Dios me iluminó el camino. Cuando me encontraba oscuro. Con solo cuatro sílabas. Cualquier encito el duro. Cada vez que suelto un verso. Voy rompiendo cualquier duro. No será mejor que yo. Ni aunque practiquen su conjuro. Por el hipo yo le juro. No salirme del concepto. Ya lo voy a dejar ahí. Que lo que. Te gustó ahí. Ya. Que lo que. Señores. Diez minutos. Casi once. Sin fallar. Sin trancarnos. Ahí estuvo con ustedes. Dele si que llegaron. Dale tus redes sociales. Sí, dale tus redes. Que lo que, que lo que. En Cicallejero. En Instagram. En Cicallejero. En YouTube. En Facebook. En TikTok. Por todos los lados. En Cicallejero. Viene álbum. Viene álbum por ahí. Calle y Ciencia. El álbum. Tú sabes. De la mano del ingeniero Guzmán. ¿Qué? Que estamos trabajando. No bulto. Está frío Guzmán. Guzmán. Entonces se llama de la calle para el micrófono. Comparte. Suscríbete. Comenta. Me equipe. No bulti. No bulti. Impeñ résistra. No bulti.